El 5 de marzo, como ayer, como hoy, como mañana, siempre me vas a hacer las mismas preguntas. No se ponga así, Javier. Yo solo hago mi trabajo. Además, por más que no colabore conmigo, en algún momento va a tener que responder el cuestionario. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba su esposa? ¿Qué hace con esto? Javier, le recuerdo que está prohibido fumar acá. ¡Déjame en paz! Javier, dame eso. Javier, que sea la última vez. Además, te recuerdo que estamos aquí para ayudarlo. ¡Que te jodan! ¿Qué es lo que más echan falta en la residencia? ¡Tabaco! ¡Tabaco! ¿Cómo describiría su estancia en la residencia? ¡Hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! ¡Papá! ¿Tú qué haces aquí? Eso mismo me pregunto yo. ¿Te parece normal que me llamen? Como si fueras un niño pequeño. Es que no sé para qué coño has venido. Yo no he pedido verte. Debería caérse te la cara de vergüenza. Por cierto, me han pedido que te traiga unas nuevas. A ver si dejas de apagarte los cigarros en ellas. Porque yo son las últimas que te traigo. ¡Ah! ¡Quita, coño! Que no necesito tus putas zapatillas. Pues muy bien, ya eres mayorcito. Tú sabrás. Pero que sepas que esto es lo último que hago por ti. Pues me han quitado el tabaco. Ya, ya sé que te lo han quitado. ¿Y no vas a reclamarlo? Que es mío, joder. Pero tú te estás oyendo. Es que a mí esos cabrones no me lo van a dar. Es que no puedo, no puedo. Veo que te va bien en el trabajo. Pues sí, me lo he ganado. ¿Y... ¿Y mis nietas bien? Mis hijas bien, sí. Es que no, papá. No, las niñas no, joder. A ver, que yo no las he visto nunca por aquí. Yo no tengo ningún problema con ellas. Ni se te ocurra meterlas en esto. ¿Qué? ¡Nunca más! Pero tú sabes el cariño que les tengo, ¿no? Venga, papá, no te hagas ahora la víctima, por favor. Vale. Me voy. Me alegro de verte. Oye, ya. ¿Puedo ir contigo? ¿Cómo que si puedes ir conmigo? ¿Que si me puedo ir contigo? ¿A vivir? Sí. Pues no. Tú sabes el morro que tienes pidiéndome ahora esto, ¿verdad? Lo sé. No sé cómo te crees que funciona esto. Como si todo pudiera olvidarse de un día para otro. Como si yo tuviera la obligación de quererte y cuidarte cuando tú nunca lo has hecho. Perdón. ¿Qué? Perdón por todo. ¿Tan mal estás aquí? Perdón. Sí, dime, cariño. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que no puedes? Pero si te he hecho que sí. Javier, ¿ya ha hablado con su hija? Sí. Ha venido a verme, pero ya se va. ¿Aquí tampoco se puede fumar? ¿Qué? 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 Gracias.